Suavecito 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 Se murió mi gallo Kecerá de mi gallina A las cuatro en la mañana me trampaba en la cocina A las cuatro en la mañana, le cantaba en la cocina. Dos por hoyos, 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 dos por hoyos. Busco tu recuerdo dentro de mi pecho, de nuestro pasado que fue de alegría. Busco tu recuerdo dentro de mi pecho, de nuestro pasado que fue de alegría. Busco tu recuerdo dentro de mi pecho, de nuestro pasado que fue de alegría. Si un cariño como ese tan falso, que se aleja resulta mejor. Ya era tiempo que todo acabara y volviera a sentir el honor. Que los hombres de bien nos perdemos, aunque se nos vaya del alma el amor. No quiero, soy feliz, no quiero verte más. No pises mi camino, en mi nuevo destino, de dicha iluminó. No quiero verte más, quiero la redención. Aléjate de mí, no quiero recordar tu férmida pasión. Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo. Es una palmireña sin igual, así en este valle señorial. Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmireña señorial, gracias te doy. Palmireña, como te quiero, palmireña y por ti me muero. Palmireña, ay, como te quiero, palmireña y por ti me muero. Señora Juana María, mire que me coge el día, arregle mi pantalón. Mire que quiero llegar, para poder festejar, el cumpleaños de la virgen de mi pueblo tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar, al son de las pilanderas de mi banco tropical. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida... Encontraron a los amuelos que hace tiempo... Avejaba en el sistema de apidazos o a, y masía, del paso Св Fauorno, A las playas de amor en Chimichán Zapoteando el venta mar se cremecía Invasible desafiaba la tormenta El ejército de estrellas la seguía Está llorándola de luz y de leyenda Oigo un llanto que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren Que lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan Con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Voy subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa del bareje Para llegar a la playa La luna espera sonriente, con su mágico esplendor La llegada del valiente, del valiente pescador El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarranza El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Que me dejó tu amor, que no fueran pesares Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta y el corazón responde Pesares, pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume Y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejó tu amor, que me dejó tu amor Mi vida se pregunta y el corazón responde Pesares, pesares, pesares 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 Pesares